¡Hola! Vengo llegando desde nuestro lugar feliz y sé que estás aquí porque quieres saber si vale la pena ir. Te cuento. Empiezo diciéndote que este es un concierto 100% familiar. Ahí vas a ver desde niños hasta abuelitos, todos gozando y bailando por igual. En esta ocasión te voy a hablar específicamente de México y yéndonos todavía más específico de Monterrey. No he ido en otras ciudades a conciertos de Camilo ni en otros países, así que más o menos es para que te vayas dando una idea de cómo es el show, el setlist, los músicos y para ver si te vale la pena o no gastar en un boletito. Hablándote específicamente de esta ocasión, el boleto costó alrededor de $3,000 pesos. En años anteriores había estado un poquito más caro el boleto. Todo depende de la zona a la que quieras ir. Estas dos últimas ocasiones fue en el mismo auditorio City Banamex, donde es un lugar un poquito chiquito y pues ves perfectamente bien desde cualquier lado del auditorio. Algo que sí es de gran ayuda son las pantallas que trae Camilo, que están padrísimas y son enormes, entonces no te pierdes ningún detalle del concierto y el escenario todavía se ve mucho mejor que en años anteriores. Hablándote de las mismas pantallas, ahora son como unos arcos que se ven padrísimos porque inicia como si se abriera un telón, él empieza con su sombra y luego empieza la voz increíble de Índigo diciendo lo siguiente. Empiezan las canciones, empiezan los músicos, empieza Camilo, canta totalmente en vivo, tiene algunas vocecitas de apoyo, pero realmente las voces de apoyo son de sus músicos, son sus coros. Entonces todo es en vivo, realmente los músicos son increíblemente talentosos. Es como si estuvieras escuchando el disco, bueno no el disco, yo creo que son las canciones en versión mejorada. Realmente escuchas algo muy bien ensayado, muy bien preparado, algo totalmente profesional. Durante todo el show los músicos interactúan con Camilo, bailan con Camilo, incluso Camilo cuenta historias de decepciones amorosas que tuvieron algunos. Toda esta interacción está padrísima porque no solo es él, sino que estás viendo una banda siendo prácticamente un equipo y eso llama mucho la atención y te divierte y te entretiene y eso está padrísimo. Hablemos sobre su merch oficial. Esta es una de las playeras que está padrísima que tienen. Tienen muy poquitos diseños, esta playera hay una blanca y una hoodie azul. Me parece que hay otra, creo que blanca, no recuerdo bien el color, te lo voy a dejar aquí para que los veas. Y una gorra azul también que dice, vayámonos de acá, please. Están padrísimos, inclusive te voy a dejar aquí los precios para que veas. Pues tú dime si se te hacen caros o no. Para mí, por la calidad de las playeras, generalmente los artistas no les ponen tanto coco ni tanto esfuerzo en la calidad de su mercancía oficial. En este caso me sorprendió que sí, los diseños están padrísimos. De hecho hay uno, el que yo compré es el diseño de, es una foto de Camilo y Evaluna. Entonces está padre porque si tú quieres también solo a Camilo, pues está la otra playera. Y si quieres la hoodie, pues para este invierno que viene también está padrísima y todos traen las fechas de la gira en la espalda. Ahora, vayámonos de acá, please. No, no es cierto. Vayamos por el set list. Yo había visto uno de conciertos anteriores de la misma gira y sí varía un poquito. Te voy a ir leyendo la lista y te voy a decir cuáles fueron los cambios en esta ocasión. Empezó con bebé, luego aeropuerto, que sí, una vida pasada, no se vale, pegao y luego viene un midley. Contigo voy a muerte, no te vayas, despeinada, tatú y desconocidos. Luego regresan las canciones normales y sigue con gordo, es donde cuenta la superhistoria con uno de sus músicos. Luego corazón de hojalata, mismo aire, autodiagnóstico, millones y tutu. De aquí viene un acústico, que es donde varió un poquito, porque metió la canción de Mimos con Nicole Cíñago. Creo que así se pronuncia su nombre, si no, pues una disculpa. Ella también le abrió el concierto de Camilo en esta ocasión, que es súper talentosa. Sigue la mitad, quitó Media Luna, en el set list que yo había visto venía la canción de Media Luna. Esta ocasión no la cantó y después le sigue Ropa Cara. Después de ahí seguía la canción Moderación. En esta ocasión no la cantó, se fue directamente a Favorito, Please, que ya es con Nevaluna. Por primera vez Indigo termina la participación de Valuna y sigue con Boda y Vida de Rico. La canción Vida de Rico es la última del concierto y está padrísima porque algo que ha hecho muy diferente es cómo termina el concierto. Generalmente el artista se despide y dice gracias, esta es mi última canción o lo que sea y se va del escenario. Entonces tú te quedas esperando como que pues que más, ¿no? Porque no sabes si realmente se acabó o no. Y es cuando la gente empieza a gritar que otra y otra y otra, pero prenden las luces y ya te das cuenta que ya se acabó el concierto. Aquí en el concierto de Camilo después, bueno, sigue la canción, empieza como a alargarla un poquito y él solito se va con sus músicos, pero lo diferente es que la cámara lo sigue. La cámara llega hasta atrás del escenario y empieza, él sigue cantando, sigue bailando, siguen como festejando, incluso se despide de forma original. En esta canción dijo que él esperaba una carnita azada atrás. Entonces eso está padrísimo porque al final él tapa la cámara y ya te das cuenta. Bueno, baja también como la cortina, la animación que tiene como de una cortina y ahí te das cuenta que el concierto se acabó. Entonces está muy padre esa forma de terminarlo. Yo nunca había visto que un artista hiciera como ese tipo de cierre en sus conciertos. No sé si tú habías visto alguno que hiciera algo similar. En mi caso no y me encantó. Entonces eso también es un punto extra para el concierto de Camilo. Ya te hablé del set list, de los músicos, de la merch, si cuesta o no cuesta muy caro los boletos para ir a verlo, si es un concierto familiar o no. Hablando de Baluna, canta tres canciones con Camilo y pues caminan por todo el escenario, bailan, brincan y obviamente cantan padrísimo. No tienen mucha interacción con el público, pero aún así se nota como pues el amor que se tiene la pareja. ¿A qué me refiero con que no tienen mucho contacto con el público? Lo único es que no los agarran porque luego muchos les dan la mano o quieren que ella se acerque o que les firme algo. Eso no lo hacen. Sí se saludan, sí sonríe y todo, más no hay como interacción pues más allá, ¿saben? Lo que sí hace Camilo es que se baja del escenario en la canción de Tutu y canta, les pone el micrófono a los que están ahí en primera fila. En otros conciertos de esta misma gira y en giras anteriores lo hacía con otras canciones, pero en esta gira pasaba por todo enfrente. Esta ocasión no lo hizo, solamente que sí fue lo que no me gustó, que se quedó solamente de un lado del escenario y pues con esas mismas personas fue con los que se bajó y ya, no recorrió como que todo el frente del auditorio. Es el único pero que le pongo. Ahora, ¿vale la pena o no vale la pena ir a ver a Camilo? 100% vale la pena. Te digo que es un concierto totalmente familiar, entonces puedes ir con todos tus hijos o con tus hermanos o si a ti te gusta, yo voy sola porque a mí me encanta la música de Camilo. Entonces realmente no vas a batallar ni a ver borrachos por ahí porque luego estás en un concierto y el de al lado ya está muy tomado y ya no te dejó disfrutar del show. En este caso no, es algo totalmente familiar, bailas mucho, cantas mucho, saltas mucho, realmente es algo, es un show, es un concierto que se goza de inicio a fin. El concierto empezó a las 9.33 pm y empieza con esta entrada maravillosa que te dejo aquí a un lado y terminó alrededor de las 11.15 de la noche. Entonces ahí échale coco, échale cuentas porque aquí no nos se nos dan las matemáticas, pero más o menos duró ese tiempo. Entonces es una canción tras otra, está padrísimo. Camilo se evita unas historias y unas frases para Evaluna muy románticas y muy lindas que también vale la pena ver en vivo. Te voy a dejar aquí en el canal unos videos completitos de las canciones que grabé del concierto. Están en 4K para que te las disfrutes y te las bailes increíblemente bien. Si fuiste al concierto de Camilo, dime qué fue lo que más te gustó, en qué zona estabas, veías bien, no veías bien, le quitarías, le agregarías algo. Te voy a estar leyendo y si apenas vas a ir a un concierto de Camilo, dime qué es lo que más esperas porque luego ves algunos clipsitos en TikTok o en un otro lado y se te antoja verlo en vivo. Entonces vas a veces especialmente por esa parte. Entonces si es tu caso, pues también escríbemelo en los comentarios. Y pues bueno, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el video. Espero disfrutes y hayas disfrutado el concierto de Camilo de nuestro lugar Feliz Tour. Y pues nos vemos en el siguiente video. Yo soy Giovanna, esto es Play Us. Adiós. 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 Adiós.